Porque me miran esos ojos que algo están buscando y hacen blanco en mi Suave que me están matando amor, suave que me vuelves loco amor Porque te quiero tanto niña, dime lo que has hecho pa' quererte así Y nunca quiero que te vayas, yo solo quiero que me quieras tú, tú, solo tú Que llegas a mi vida y me das la luz, para ti puede que yo no sea nada Pero tú eres todo para mí, suave que me están matando, que estás acabando con mi corazón Es un deseo que me está llamando y no lo puedo controlar porque Es tu mirada que me vuelve loco, es tu mirada que me contamina